Euronews ha tomado el pulso al sentimiento pro-europeo en los cuatro países más poblados de la UE. Mientras que alemanes e italianos tienen una visión mayoritariamente positiva, en Francia predomina la negativa y los británicos están divididos. A pesar del bombardeo mediático, uno de cada tres franceses e italianos creen que el Brexit ya se ha producido. Casi el 60% de los alemanes consideran que perjudicará al Reino Unido. El expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha estado en la presentación de los resultados de la encuesta. No habrá ningún país más importante para la UE en el futuro que el Reino Unido y también para el Reino Unido no habrá relación más importante que la de la Unión Europea. Por lo tanto, es de vital importancia desde una perspectiva política y estratégica, no solo económica, que evitemos un Brexit duro, que tenga algún resentimiento. Así que espero que todavía haya espacio para algún tipo de compromiso. La publicación de la encuesta tiene como telón de fondo el estancamiento de las negociaciones sobre el Brexit y la pre-campaña de las elecciones europeas.